Al inicio de la sucesión en el Partido Acción Nacional, muchos se inclinaron por Gustavo Madero al saber del compromiso de Rafael Moreno Valle por sacar adelante su reelección. Basaron su decisión, entre otras cosas, en que el gobernador de Puebla era un triunfador, había sacado excelentes resultados de los comisos anteriores y se le consideraba un activo positivo en las filas panistas. Encabezar la operación de campaña, organizar los actos masivos y ponerse en el ojo del huracán ha sido todo un predicamento para el gobernador Moreno Valle, quien se ha apostado totalmente a una carta. Síntomas de miedo, desconfianza e inseguridad debutaron en la agenda del gobernador luego del inicio de la campaña, cuando la explanada de la victoria no se llenó y empezaron las críticas internas y públicas. Y entonces muchos empezaron a envalentonarse. Comentarios de sus seguidores y defensores han terminado por enturbiar el panorama de Moreno Valle. Dicen que Peña Nieto los apoya, que el gobierno federal ve con buenos ojos a Madero, que Cordero es vulnerable por tener orígenes calderonistas y Felipe ha dejado de ser un activo positivo para su partido. Guerra sucia o rumores atrapabobos, diría el observador. El caso es que los síntomas de la desesperación se ven todos los días. Ni Peña Nieto ni alguno de sus colaboradores han dado visos de apoyar a Madero. Nadie quiere comprar un pleito entre panistas a estas alturas. Ha transcurrido más de la mitad de la campaña y no se observa que los gobernadores priistas operen en favor de Madero. Salvo dos o tres panistas, Moreno Valle a la cabeza, por supuesto. Quienes esperan que Peña Nieto o el gobierno federal resuelva la baja de preferencias de Gustavo Madero se van a quedar con las ganas. Las miradas de los observadores están centradas en la operación de Puebla. Muchos ojos miran, observan las presiones y maniobras de los operadores de Moreno Valle, documentan y guardan. Quejas sobre quejas se presentan en la oficina del árbitro de la contienda con copia al secretario general Jorge Osejo Moreno. Información privilegiada llega todos los días al cuarto de guerra de Cordero. Sería usada si los momios fueran a la baja, pero no ha sucedido. ¿Se imagina el respetable qué sucederá cuando se demuestre la complicidad de Moreno Valle en la presión para la compra o manipulación del voto de los panistas?